¿Tú has ganado de volver al primer equipo? Sí, sí, bueno, una semana muy... nos queríamos perder, nos tocó perder, y que bueno... mirarlo desde la tribuna es muy complicado, ¿no? Quiere estar uno en la cancha para ayudar a los compañeros, para que la gente disfrute, y bueno, ahora tengo la oportunidad otra vez de jugar de inicialista, y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera, como siempre lo venimos haciendo. Con los resultados que se dieron, y faltando cuatro fechas, ya el sueño de pelear el campeonato quedó lejos, y ahora es la sudamericana el objetivo. Sí, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros hasta donde lleguemos, ¿no? Está más que todo la mentalidad de nosotros en los cuatro partidos, sabiendo que hay que sumar la mayor de puntos que necesitamos para llegar a la Copa, ¿no? al objetivo que, bueno, que está en mente de cada uno, y que bueno, ahora tenemos un partido difícil de local ante Banfield, que es un gran equipo, y que bueno, esperemos plantearlo de la mejor manera. Fue una fecha, Teo, nada más, digo, pero ¿sentiste la importancia de tu ausencia? Porque en todos los medios se habló que Racing perdía a su goleador. Es una fecha, pero en definitiva Racing perdía a su goleador. Sí, creo que cada quien es importante dando el valor y las cosas que hagan en la cancha y fuera de la cancha, ¿no? Yo me siento importante en el grupo y sé que podía aportarle en el partido que pasó y que bueno, son circunstancias que pasan y que bueno, ya hay que afrontar esto de otra manera y bueno, voy a dejarlo todo en la cancha por mí, por mi familia y por Racing el día sábado, ¿no? Teo, cuando el equipo pierde y encima no te toca jugar, ¿te duele más por tu personalidad, te lo pregunto? Si te duele más que en otros partidos que sí podés estar. Sí, claro, duele más cuando uno no está en la cancha, porque uno quiere estar ahí y lo ganamos, ganamos todo, cuando perdemos, perdemos todo y bueno, siempre quiero estar en la cancha para demostrar en la cancha por qué estoy pasando por un buen momento y para aportarle a mis compañeros, a los directivos, porque estoy acá y bueno, esperemos hacer las cosas de la mejor manera para, como te digo, ganar tres puntos que nos dejan cerca de la clasificación en la Copa. ¿Qué sentiste cuando te das cuenta de que Racing faltan cuatro fechas y ya se despidió el campeonato? Todavía no nos hemos despedido, todavía faltan cuatro fechas y puede pasar cualquier cosa. Por ahí, es que uno llega a última fecha y que le pueda dañar la fiesta a Vélez es algo importante y un prestigio para uno. Recién hablabas de la bronca que te dio perderte el partido. ¿Vos estabas al tanto de la reglamentación como era, que por más que haya terminado el partido no te podías sacar la camiseta? ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió, que bueno, son reglamentos que están acá en Argentina y que uno tiene que respetarlo, ¿no? Pero no comparto eso. Ya el partido había acabado y que bueno, fue un llamado telefónico que le dieron al árbitro y que bueno, él lo vio así, son decisiones que se respetan, pero no las comparto. En el momento solo pensaste en tratar de devolverle a la gente un poco de todo lo que te estaba dando. Sí, son cosas que pasan, que le puede suceder a cualquiera. Lo hice un gesto con afición porque es la razón de ser el que paga la boleta para disfrutar y que bueno, ya pasó y ahora estamos pensando en Manfield. En cuanto a lo grupal, recién decías que el objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana. En lo personal es ser obligado del campeonato, me imagino. Sí, en lo personal tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien, pero este es un grupo muy colectivo y que todos echamos para un mismo lado. Esperemos, todo llega agarrado de lo otro, ¿no? Yo pienso hacer las cosas bien, como mis compañeros también. Entonces, esperemos el día sábado hacer un buen papel y en los personales marcados, que es lo más importante. Por lo que decías recién, Teo, digo, amargarle la fiesta a Vélez sería importante, decías, según cómo lleguen y sumando a Racing todos los partidos. Digo, evidentemente, no te gusta más allá que Vélez va a ser local que te den la vuelta en la cara. Sí, bueno, sabiendo que si Vélez gana dos partidos, ya está en el título, ya gana el título prácticamente. Pero nosotros vamos a luchar hasta el final, ¿no? Lindo sería que faltando una fecha o jugando contra Vélez, ayer alguna clase de incentivo, ¿no? Por ganar la Vélez, el segundo que diga, bueno, que le gane la Vélez, ahí va algún incentivo. Eso sería muy importante, ¿no? Ganarles la fiesta a un equipo grande y que tenga buenos jugadores. Teo, ¿cuán importante es para que vos sigas en Racing? Que Racing entre a la Copa Sudamericana. No, ahora estoy pensando en estar acá, en disfrutar, en dar lo mejor de mí, que la gente disfrute, y que, bueno, sería complicado ahora salir de Racing. Estoy tranquilo acá, mi familia está cómoda. Claro, si llega un club importante a Europa y que los directivos estén decididos, yo estoy tranquilo, tomaré la mejor decisión y lo compartiré con mi familia. ¿Te imaginabas tanto cariño, tío, en tan poco tiempo de la gente? Sí, la gente tampoco es estúpida. La gente conoce a los buenos jugadores, la gente sabe quién es bueno y quién es malo, ¿no? La gente reconoce el valor de las personas y yo simplemente trato de disfrutar en la cancha y de mostrar en la cancha, ¿no? Le doy un cariño muy importante a la gente por todo lo que me ha dado y todo lo que le tengo que dar todavía a la gente. Ruso contaba el otro día que siente que cuando la pelota pasa por vos, algo bueno puede pasar. ¿Vos lo sentís también por la confianza que tenés? Cuando la pelota llega a tus pies de que algo bueno va a ser, de que va a ser gol o que alguna jugada peligrosa se va a producir. Sí, lo más importante es que ya nos conocemos, ¿no? Ya los compañeros me conocen un poco, ya saben los movimientos míos y que, bueno, que puedo ser importante para el equipo como cualquiera, ¿no? como Viola, como Luercio, como Auche y que todo aportamos para que Racing esté en lo más alto. Teo, ¿sos consciente de cuando vos decís soy bueno, soy un buen jugador, por ahí a alguno le molesta eso o no te interesa? No, pienso que en esto del fútbol uno no le va a caer bien a todo el mundo, no, uno no es una monedita de oro. Tiene que entender eso. Yo simplemente trato de disfrutar, de ser un buen compañero y ser solidario. De que seas bueno, tienes que ser bueno en tu trabajo, ¿no? Sabiendo ir respetando a tus compañeros. Ya lo demás te toca demostrar en la cancha. ¿Sabés que vas a dividir corazones, no? En la Copa América, en un eventual Colombia-Argentina. Dios quiera, esa es la mentalidad mía, ¿no? Pero estoy tranquilo, estoy haciendo las cosas bien acá y, bueno, confiando siempre en Dios y en mi capacidad de que puedo estar en esa convocatoria. Simplemente el día que esté la convocatoria miraré si esté ahí y, bueno, bienvenido sea, ¿no? Estando Teo y estando Gio, no sé si va a estar Gio, seguramente no en la Copa. Los de Racing eran de Colombia, eso lo sabés. Sí, la gente colombiana ahora venga mucho a Racing porque estamos dos colombianos acá, dos figuras colombianas. Pensamos en darle mucha alegría a la gente de Racing y que la gente en Colombia disfrute también, ¿no? Gio ya empezó a pegarle a la pelota de a poco, ¿estás esperando también? ¿Sería una motivación extra jugar con él acá en Racing? Sí, ahora que se está recuperando estoy más alegre porque es una buena persona, es un gran jugador y, bueno, si se da la oportunidad de jugar con él, va a ser extraordinario, la gente va a disfrutar mucho. Gracias.